así que pues terminamos con la costa de Oaxaca y ahora vamos en dirección a Oaxaca de Juárez para yo posteriormente irme a mi próximo destino que es Veracruz después de recorrer las playas de Oaxaca que son parte del océano pacífico ahora iré en dirección al puerto de Veracruz que sus playas son parte del Golfo de México en el comienzo de esta aventura salí de noche por la nueva autopista puerto escondido Oaxaca de Juárez todo este trayecto no lo grabé porque al estar completamente oscuro no había mucho que mostrarles una vez llegando a la capital de Oaxaca ahí dormí para el siguiente día seguir el trayecto a Veracruz aproximadamente recorreré 700 kilómetros así que nos espera muchas cosas que ver continuamos buenos días amigos pues hoy vamos a iniciar otra nueva aventura el día de hoy vamos a viajar de Oaxaca de Juárez a Veracruz Veracruz al puerto y pues en esta ocasión voy a un voyage ya que como pudieron ver si ustedes siguen el canal ahora que me fui a la costa tuve un problema con el tornillo de la patita de cambios de las velocidades aquí de este lado que se salió y no lo pude encontrar y ahorita que estoy aquí en Oaxaca es como más probable que lo encuentre porque pues en los vayas ya ya del puerto no no lo encontré y pues bueno ahorita voy al vayas ojalá lo encuentre en este primero que voy a buscar según pues está aquí a la vueltecita listo pues ya llegué no sé si también sea para refacciones ojalá sí si mona este es de la ns 200 ok bueno anda pues ya lo compré esto me va a hacer un parote porque ese tornillo no hace que se metan bien los cambios y puedo llegar a dañar la moto ahorita voy a hacer el cambio miren de hecho ya está saliendo ya estaba por salirse lo bueno que alcancé a llegar miren ahora sí ya va a quedar bueno amigos pues ya pasamos a comprar la pieza ahorita ya voy a agarrar carretera hacia tuxtepec posteriormente voy a ir a un pueblo que creo que se llama islas donde me va a recibir un compañero biker el cual me va a hacer un gran parote de prestarme su casa allá en veracruz y ya posteriormente jalaré hacia veracruz puerto y pues va a estar larga esta aventura ahorita pues voy a ir también a un pueblo que se llama ixtlán posiblemente me pase a unos miradores después ya me jalo a tuxtepec donde otro amigo estará que conozco en guadalajara ya está ahí en su pueblo él es originario de ahí de tuxtepec y pues va a ser una gran aventura amigos se espera muchos lugares que visitar así que pues vamos a iniciar en esta carretera trataré de ir lo más tranquilo posible porque hay un poco de curvas está demasiado angosto cada camino es doble carril y además pasan muchos trailers por lo que he visto ahorita y pues ya en las curvas los trailers se tienen que tomar un poco de tu carril más así como está demasiado angosta la carretera así que trataré de ir con mucho cuidado porque pues yo como viajo solo no hay ni quien me apoye en el caso de un accidente y pues cualquier persona que te choca por lo regular te choca y se escapa no ve por ti no hay empatía pues y pues tendré que cuidarme porque pues soy yo solo contra todo el mundo y pues bueno vamos a seguir el camino tratando de ir lo más cuidadoso posible justo esta parte que voy pasando hubo un incendio está todo quemado lo bueno que creo que lo pudieron detener porque allá se mira medio quemado pero más arriba ya se mira verde cumbre ixtepeji listo ya salimos de la zona montañosa y con carreteras feas y angostas ahora ya entramos a esta parte que ya está mejorcita y aquí le va a meter más pata hasta donde se pueda porque ya después vendrá otra zona de montañas por allá adelante hemos llegado a este pueblo que se llama que el ataúd de juárez este pueblo según es el pueblo donde nació el presidente benito juárez un presidente de méxico que tiene una gran trayectoria dentro de la historia de méxico es un pueblo muy muy pequeño de hecho pues ya creo que ya sería todo aquí está el parque las casitas y ya acabaría que interesante venir al lugar donde fue el presidente de la república de los que más historia tienen increíble y pues bueno vamos a seguir el trayecto en el trayecto tenía pensado pasar a conocer un mirador de cristal ubicado en ixtlán de juárez en este momento voy subiendo al mirador pero no tenía pensado que el mirador tuviera un costo un poco excesivo así que ya no pasé al mirador de cristal pero sí pasé al mirador antiguo de ixtlán no 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 es no 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 Amigos, pues ya visitamos Ixtlán, un pueblito muy bonito de aquí de Oaxaca También subimos al mirador como pudieron ver Y pues vamos a seguir el camino a Veracruz Esta carretera se ve igual un poco en mal estado Ya he pasado algunos bachecitos, así que seguiré yendo con tranquilidad Y pues bueno, sigamos la aventura Y si ustedes quieren hacer o piensan hacer esta ruta La verdad les recomiendo que no vayan muy rápido Porque hay partes que están en muy, muy mal estado Ya le he dado unos golpesotes a mi llanta porque no se ve Como hay demasiados árboles, llega el momento en que se ve todo el reflejo en el suelo Y no se ve que haya huecos Y ya este, igual ahorita por eso no lo estoy agarrando fuerte las curvas Porque la mayoría de esos huecos están en las curvitas Ya cuando vas agarrando la curva, un gran huecote Y pues hay que darle con mucho cuidado porque aquí ya no hay señal o muy poca Y pues para que llegue alguien a socorrerte Está muy, muy difícil Estás muy alejado de los pueblos y de todo Así que hay que ir con mucho cuidado No confiarse mucho porque por ejemplo aquí que voy pasando Pareciera que estuviera en muy buen estado esta carretera Y llega el momento así que de la nada aparecen unos huecos bien grandes Así que hay que tener mucho cuidado Y no arriesgarse demasiado De hecho estas curvitas estaban chidas para darle gas Pero no, ya no me voy a confiar Hace rato sí sentí que me iba a caer en una curvita Que le di con ganas Y no había un huecote que hasta saltó la moto Yo pensé que me iba a caer Mejor le doy tranquilo Y más vale llegar que quedarme aquí atorado O tener un accidente Pues seguimos avanzando Ahorita me paré aquí porque miren que hermoso paisaje Son montañas y están a ras de las nubes Miren Todo ahí es nube porque ya las montañas están abajo Estamos súper súper arriba de todo Ahí está la mamalona Hasta ahorita todo bien Le he dado un poco tranqui porque Las curvas no lo permiten Ya que hay baches Hay grava suelta Así que lo tengo que agarrar como a 60 50 más o menos Y pues Vamos a seguirle Nomás quería mostrarles esta parte Que se mira muy muy bonito Amigos pues hemos llegado a este mirador Miren Que chulada De paisaje se mira aquí también Aquí ya más o menos nos queda una hora de camino Para llegar a Tuxtepec Y pues todo bien hasta ahorita Ahí está la mamalona Sin ningún problema Y pues Vamos a seguirle ¡Gracias! 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 Amigos ya me cansé Estoy en un pueblo que se llama Defensa Nacional Se me hizo el frío Compré una nieve ahí con el señor Ya me paré un momento aquí Voy a relajarme un rato con mi nievecita Y voy a buscar donde comer Porque ya me dio hambre Hasta ahorita no he visto un lugar donde vendan comida Pero pues este pueblo si se ve un poco grande Ha de ver algo Pollo asado aunque sea Y pues bueno Ahorita les digo que rollo Posteriormente pasé a comer al pueblo Todo eso lo grabé Pero por alguna razón La cámara no pudo reproducir esos videos Posteriormente agarré camino Hacia un pueblo llamado El Naranjal Donde un amigo llamado Tomás me recibiría Ya casi voy llegando Al lugar donde estaba mi compita Tomás Ya me queda como uno o dos minutos Para llegar justo donde está su casa Es un pueblo la verdad Muy muy alejado de todo Yo creo que aquí no hay señal No, no hay señal Así que estaré Fuera de De señal De las redes Y de todo Al menos que hubiera internet en su casa Pero No sé Pero bueno Ahí hay una tiendita Ay Me golpeé Miren Este es el río Que les había dicho Pero Está seco Seco Y en las fotos Se miraba bien bonito Ahorita les pongo unas fotos Y la verdad Yo lo quería visitar Se miraba muy chingón Pero bueno Es tiempo de seca Así que Ya será En otra ocasión En tiempo de lluvia Listo Ya ha llegado a casa Mi compita Ahí está con su moto De hecho ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Cómo andas? Todo bien carnal Está chido Aquí donde vives Pensé que ibas a llegar más tarde O sea que no te iba a marcar ¿Sí? Sí Estaba a calcular San Isidro Naranjal Es un pueblo chinanteco El cual es muy conocido Por la hermosa cascada Arcoiris Y las múltiples cascadas Que se forman por la lluvia Actualmente Hay mucha sequía Por lo que al llegar A donde se forman Estas cascadas Las encontramos Completamente secas Pero en los tiempos de lluvia Este lugar Se ve De esta manera Soy el compa De Geo Treven Soy de Tuxtepec Oaxaca Y ahorita pues Tuvimos la visita De aquí Del amigo Soy de un pueblo De San Isidro Naranjal El pueblo es muy conocido Por sus arroyos Cascadas Y ahorita Las cascadas Se encuentran así De este modo ¿No? Sin agua Los meses lluviosos De aquí Del pueblo Son los días buenos Son los meses buenos Y son donde Son los meses Que recibimos Nosotros muchos turistas Y son Se empieza de Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Y Febrero Ya cuando es tiempo De primavera Se puede decir Que es Marzo Abril Mayo Y Junio Ahí es donde Le batallamos Por el lado A nosotros Un amor Le falta Fuerza El corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada En el dolor Sacrificada Y sin razón Sin un amor No hay salvajeo Y sin razón De ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras al pueblo Al centro del pueblo Queda 3 kilómetros Ya me voy a acercar y ya a ver Si me pasa la ubicación este compita Mientras todo bien Aquí el clima muy muy agradable Hay mucha neblina El clima está rico No hace calor Pero ahorita que vaya al puerto Me imagino que ahí si va a haber mucho calor Y pues bueno Seguimos la ruta Por lo que he visto Ahorita que voy entrando a este pueblo Es que se dedican a producir piña De hecho ese camión que va ahí Lleva completamente lleno de piña Ahí ves así camionetas Que llevan bastante piña Me imagino que ese igual está bien cargado Miren ahí venden todo de piña Crema de piña, licor de piña Mermelada de piña Jugo de piña Tepache Y más cosas Este pueblito es piñero Y creo que pueblos aledaños Igual porque en la carretera También me tocó ver Muchas camiones Y camionetas Así llevando piña Pues ahorita Vamos a encontrar este compita Y a ver que rollo Pues bueno amigos Ya nos topamos aquí con mi compita Hecho es el de carro gris Y este Pues vamos a ir a su casa Ahorita pues él no puede manejar moto Y además su moto está en mal estado Por lo del accidente Y lo voy a seguir Para que vayamos a platicar un rato Ahí en su casa Ya no pude grabar Cuando lo saludé No sé por qué no grabó la cámara Pero bueno Vamos para allá Bueno amigos Pues ya estuvimos aquí Con Aarón y su pareja También conocí a su familia La verdad Muy buena onda a todos Me trataron muy bien Me invitaron a comer Y se los agradezco Ahorita pues ya nos vamos Bueno me van a acompañar A la autopista Como ven En el video La cámara empezó a fallar Posteriormente Me acompañaron a la autopista Y pasé por varios pueblos Muy bonitos Que si grabé Pero la cámara falló Amigos Ya he llegado A la caseta Para la caseta de Puebla Veracruz México Hay una gran filona Interminable De hecho Hice filo un poco Y después dije voy a avanzar A ver qué onda Y donde voy a ir yo Que es en esta caseta No hay nadie Lo bueno que No hice toda la fila completa Y me pasé sobre el lado derecho Y ahora voy a entrar por aquí Y ya voy a doblar Hacia allá Hacia Cozamalapa Creo que se llama Así que vamos a seguirle Amigos pues Hemos llegado A un pueblo Muy muy Chingón Aquí de Veracruz Este pueblo Se llama Tlacotalpan Creo que así se pronuncia Este pueblo Es muy muy conocido En redes sociales De hecho Pues yo lo había visto En redes Y nunca pensé Que iba a pasar por acá Este pueblo Si ustedes Han checado en redes Donde van unos toros Persiguiendo a las personas Es justo aquí Justo aquí Sueltan a los toros Y las personas Corren Y ahí van los toros Atrás Atrás Es justo este pueblito Wow amigos Miren Que Bonito pueblo Yo creo que si es Pueblo mágico La verdad He visto pueblos mágicos Y este Si me parece Un pueblo mágico Miren Aquí el La parte Que tienen En esta rotonda Me imagino Que son Los trajes Típicos Las personas Típicas De este lugar Se ve Un señor Así como Un sombrero Una camisa Manga larga Una señora Con un vestido Largo Y con un moño Amigos Miren Creo que va a haber Un tormentón Está la nube Super cargada Allá Pareciera Que ya Está lloviendo Hay un buen De viento Y hace rato Que pasé Por la orilla Se ve que Si está muy fuerte La lluvia Allá en el mar Así que ahorita Le voy a poner Las bolsas Contra el agua A mis maletas Mi cámara Pues ya lo voy a guardar Porque este No es contra el agua Y mi estuche Que es contra el agua Se me rompió Así que Si me llueve Ya no podré grabar Hasta que llegue A Veracruz Ya me queda poquito De hecho Creo que unos 15 O 20 minutos Pero yo creo Que allá en Veracruz Ya está lloviendo Para allá es Veracruz El puerto Y pues aquí Bajando esa lumita Ya está el mar Así que voy a hacer eso Y me voy a ir así Ya no queda otra Voy a tener que seguirle Pues no sé Si sea lluvia O no sea lluvia Pero Parece Pero no empieza A este lado Igual Igual ya de todas formas Ya le puse Impermeable A mi mochila Impermeable A mis maletas Esto según Es impermeable Pero veo que El agua Pasaría aquí Así que no veo Que sea tan impermeable Y esta pues es impermeable Ojalá y no me agarre La lluvia Yo voy a ir sin Impermeable Pero igual Por si me agarra La lluvia Aquí tengo Impermeable Para mi también Y el celular Si lo tendré Que guardar Por si empieza A llover Pues vamos a seguirlo Ojalá no sea lluvia Ojalá sea puro frío Vamos a darle Posteriormente Llegué a Veracruz Pero ya no grabé Nada Porque había mucho viento Y pareciera Que si quería llover Ya unos días después Grabé este video Que están viendo Donde voy pasando Por la playa De Veracruz Donde está El Golfo de México Pronto se vienen Muy buenas aventuras Por Veracruz Espero Les haya gustado Esta gran aventura Recuerden Darle like Y suscribirse Si aún no lo han hecho Y nos vemos Para la próxima aventura Hasta luego Bye